Yo me asequé y fijo la miré Le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo tranqui que nada pasaba Yo me asequé y fijo la miré Y entre par de copas una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Regálame, aunque sea una noche No hay nada más Y de seguro nunca olvidarás mi nombre Ey dagadita, suéltate No lo pienso y conmigo préstate Juntate en mi nave y transportate Si eres bellaga, mal comportate Ey dagadita, suéltate No lo pienso y conmigo préstate Juntate en mi nave y transportate Si eres bellaga, mal comportate ¡Súpera!